¡Alto! ¿A dónde crees que vas? ¡Me voy de este circo de porquería para nunca más volver! ¡Porque estoy cansado de los tratos abusivos! ¡Estoy cansado de los abusos laborales! ¿Hasta cuándo pretendes que trabajemos gratis? ¡Yo te doy la oportunidad de mostrar tu talento aquí! ¡Las artistas y los artistas nos merecemos respeto! ¿Y saben lo que voy a hacer? ¡Voy a cobrar mi 10%! ¡Y voy a hacer una carpa nueva gigante! ¡Y le voy a dar trabajo a todas mis amigas y amigos artistas! ¡Le voy a dar trabajo digno! ¡Con derechos laborales! ¡Menos a ti, explotador! ¡Que te gusta que los artistas siempre estén trabajándole gratis a todo el mundo! ¡Pero no! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Porque eso ya se tiene que acabar! ¡Porque los artistas tenemos derecho! ¡Así que voy a ir a cobrar mi 10%! ¡Pero! ¡Pero es que! ¡Es que tú! ¡No tienes 10%! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que no tengo...? ¡Muy bueno! ¡Se me olvidó pagarlo! ¡Es que entre tanto descuento me enredé! ¡¿Cómo que se te olvidó?! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cómo se te pudo olvidar?! ¡Pero puedes postular a fondo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No voy a seguir postulando a fondo concursables! ¡Porque los artistas tenemos que comer! ¡Y tenemos que pagar cuentas! ¡Y nuestra vida no puede depender de concursos! ¡Te puedo ofrecer un pan con jugo! ¡¿Hasta cuándo?! ¡Esto ha sido suficiente! ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? ¡Voy a ir! ¡Y además de todo voy a liberar a los animales de este circo! ¡Porque sí señores! ¡Ya no pueden haber señoras y señores! ¡Ya no pueden haber circos con animales! ¡Eso también es una crueldad! ¡Así que... ¡Hasta aquí llegamos! ¡¿Cómo que vas a liberar a los animales del circo?! ¡Que te has vuelto loco! ¿Y después qué vas a seguir? ¿Quieres luchar por el medio ambiente? ¡Cambio la constitución! ¡Ni se te ocurra soltar a los animales del circo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alé, Airy! ¡Noooooooooooh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!